Para una cuestión de privilegio en el uso de la palabra el diputado Álvaro de La Madrid. Gracias, presidente. La cuestión de privilegio que vengo a plantear al cuerpo es contra usted, presidente. Es una cuestión... Silencio, por favor, que está hablando otro diputado. La cuestión de privilegio es contra usted, señor presidente, y tiene que ver con un pedido de informe que realicé acompañado de colegas diputados por la grave denuncia pública que le hizo Julio De Vido. Hizo una denuncia pública contra usted, señor presidente, que a mi modo de ver, más allá de que ha pasado por alto, porque pasan muchas cosas en la Argentina y cada noticia es más tremenda y más trágica que la otra, tiene una gravedad institucional inusitada. Porque De Vido no es un condenado cualquiera y porque usted es el presidente de la Cámara y considero que la imputación que le hace De Vido no debió dejarla pasar. Usted tiene, no la necesidad, la obligación de explicar esa cuestión. Por eso que le he pedido que lo haga a través de un pedido de informe, pero no para que le explique a este diputado ni a los demás integrantes del cuerpo, para que le explique a la sociedad argentina. Usted debiera haberse presentado a la justicia y exigirle a De Vido que haga las explicaciones, que rectifique, que rectifique. No estoy pidiendo ni siquiera que un fiscal de oficio haga su trabajo porque sabemos que trabaja muy incómoda la justicia en la Argentina. Presidente, De Vido lo acusó de tráfico de influencia, lo acusó de coimas, es muy grave el contenido de la denuncia. Las peleas internas del poder desnudan episodios de corrupción lacerantes que se dan en el seno del gobierno. Negocios, pingos negocios que se llevan a cabo desde el poder. Los argentinos saben que esto ha pasado antes en el tiempo, pasó con Antonini Wilson, no fue una buena empleada, alguien quería que se sepa lo que estaba pasando y colaboró desde el poder en esa guerra sucia de negocios para que se supiera. Pasó también con La Rosadita, con José Francisco López, con las incriminaciones que a la vicepresidenta le hicieron los propios, Barata, Manzanares. Pasó con Fabián Gutiérrez, asesinado como consecuencia de las valijas de Cristina. Debido no es una persona cualquiera, fue ministro de Kirchner durante 30 años. Está haciendo uso de la palabra, diputada. Silencio, por favor. Durante 30 años. Continúa, diputado. Entiendo que no les guste lo que planteó, pero es lo que está pasando. No quieran tapar el sol con la mano. Diputada Moró. Diputado, diputado, por favor. Le hablo también a los argentinos que escuchan. Esto ocurrió también con la expropiación de YPF, que tiene el mismo antecedente. Las acciones de esa compañía fueron transferidas al grupo Peterson. Luego al fondo Burfau, quien inició un juicio millonario contra la Argentina. Se le pagaron 5 mil millones de dólares por el 51% de la empresa y hoy vale esa empresa 1.927 millones. ¿Cómo puede ser que Midland en Edenor venda tan barato? Cuando la acción valía 60 dólares y hoy vale 4,15. ¿Cómo puede ser? Pero hay un hecho de mayor gravedad, señor presidente. Usted hizo modificaciones en el presupuesto nacional, en el artículo 87. Le permitió a la empresa, a Edenor, que la deuda que tiene con Camesa la pague negociándola con el secretario de Energía. Que se pueda licuar y que tenga un tratamiento especial. Mire, presidente, también se sabe que el grupo que compró Edenor, Vila, Manzano y Filiberti, Filiberti proveedor de cloro de AISA, vinculado a Lingeri, también sindicalista de AISA, le hace una grave acusación debido. Usted tiene que explicar esto, señor presidente, porque es de suma gravedad. Hemos presentado un pedido de informe con 8 colegas diputados y creo que la sociedad argentina está mereciendo que esto se explique. Se lo ha acusado de una intermediación indebida para favorecer a una empresa que pudo ser comprada en 100 millones de dólares cuando valía más de 1.200 millones. Que ha tenido un tratamiento especial y que días antes de esa operatoria se le giraron desde el Tesoro 3.143 millones de pesos. Son muchos datos, hay muchos antecedentes, es grave la denuncia, es grave quien la formula y usted ocupa un cargo institucional de importancia total en el país y debe dar esta explicación. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Su pedido será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.